A los doce se la empezó a rifar, aunque no logran empezó a corte edad Nacido en Los Ángeles, California, la calle 43 hizo morar A los doce también empezó a tirar, el barrio que ostona le ha de respaldar Hasta ahorita tiene cuarenta de edad, los mojados al millón con el stand Zacateca pegadito a Nochiztlán, buenos recuerdos tengo de por allá Bien dicen que el que obra mal así dirá, y aquí sigo un fuerte firme sin parar En el Lometa y seis tuve nuevo hogar, la cárcel de máxima seguridad La recatumente nunca vencerá, los años se van, recuerdos quedarán Vamos recordando el dos mil seis en aquella balacera, tres tiros bien me pegaron Bien recuerdo las balas a mi cuerpo, al piso me tumbaron Entre esa lluvia de balas tuve que sacar la nueve, se las fui yo descargando No es que me la haga de valiente, de nadie me ando dejando César González Como Chuyito en las calles me hablarán, todo Chuy si de respeto tratarán En boca cerrada no entran las moscas, hice moscas con la plaga hay que acabar Soy tranquilo y me ha gustado la lealtad, y en un Mercedes blanco me verán Las libretas te dan papel para gastar, y la mota se mueve de aquí para allá Compadre cuatea la orden señorón, con el piwi camaronando al millón 58 ese es el callejón, al que respaldo y le mando mi atención A mi familia y mis hijos lo mejor, de mi madre recibo su bendición De la vida respirar es lo mejor, y en el trabajo hay ganancias de a millón Soy cholo y nunca lo solo, tengo gente de respaldo que trabaja casi a diario No piensen que porque tengo miedo, la muerte ya me ha buscado Ser bueno pero no ser dejado, es un dicho conocido, todos saben de lo que hablo No es que me la haga de valiente, que nadie me ando dejando